Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. Cierran 22 hoteles en pandemia, acusan a plataformas digitales. Para representantes del sector hotelero en Guanajuato, no ha sido solo la pandemia, sino la falta de regulación a plataformas digitales, lo que ha obligado el cierre de 22 hoteles en Guanajuato Capital, León y Silao durante el último año. Es de mencionar que la ley se ha reformado en años recientes para incluir a dichas plataformas en las normativas municipales, estatales y federales. Pese a ello, el sector hotelero insiste en que existe competencia desleal. Crecientes delitos en empresas guanajuatenses, la extorsión es el más frecuente. En Guanajuato, durante el 2020, por cada 100 empresas, 9 más sufrieron delitos comparado con el 2019. Esto reveló la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, ENPE, 2020, que realiza el INEGI. En el 2019, de cada 10 empresas, 3 fueron víctimas de algún delito. Esto representa cerca de un millón y medio de empresas. Colectivo Salmantino localiza desaparecidos con vida. Urge búsquedas en campo. Las 30 familias del colectivo Salamanca Unido buscando desaparecidos se han enfocado en la búsqueda en vida, lo que ha permitido la localización de cuatro personas, señaló la fundadora y representante Alma Lilia Martínez. Enfatizó que la autoridad estatal debería apoyar, pues aunque se acordó fecha junto con los 13 colectivos, esta fue suspendida. Universidad de Washington prevé tercera ola de COVID para Guanajuato en julio. El estado de Guanajuato podría tener una tercera oleada de contagios por COVID-19 para finales de julio. Esto si no se siguen las medidas sanitarias. Incluso se podrían registrar los mismos números que vio la entidad en enero, según la nueva proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, IME, de la Universidad de Washington. Celaya es la ciudad más violenta del mundo. Ranking 2020. El municipio de Celaya lidera con 109.38 homicidios por cada 100.000 habitantes el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo, que presentó este martes el Colegio Ciudadano para Seguridad Pública y de la Justicia Penal de las 10 ciudades más violentas del mundo. Siete son mexicanas. Autoridades locales y candidatos a la alcaldía de dicho municipio calificaron la posición como un hecho vergonzoso, desafortunado, doloso y producto de malas estrategias. Tirotean frente a su casa en León al director del Cerezo 1000. El titular del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Oscar Guillermo Ríos Álvarez, fue atacado cuando salía de su casa en la colonia León Moderno, alrededor de las 8 de la mañana del jueves, en la calle Paganini y la esquina del boulevard Mariano Escobedo, cuando un sujeto con un arma larga le disparó en repetidas ocasiones. También dejó un par de cartulinas y huyó en un auto con un cómplice. El funcionario fue trasladado en estado grave para recibir atención médica. Ladrilleras son tema pendiente en León. Candidatos dividen opiniones para atenderlas. Las molestias ocasionadas por las ladrilleras en la ciudad de León son un tema que las autoridades han dejado pendiente durante varias administraciones. Esta industria genera un problema ecológico que involucra importante actividad económica y el bienestar social de centenares de familias leonesas que viven de ello. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo anunció anteriormente una estrategia integral para atender el tema, pero el proyecto se ha retrasado debido a la pandemia por COVID-19. Y mientras tanto, los candidatos a la Alcaldía de León divergen sobre la posible solución. También te invitamos a ver las entrevistas exclusivas que Zona Franca ha hecho a los candidatos a la Alcaldía de León. No me gusta entrar en conflictos, no me gusta estar peleándome. Yo lo que quiero es realmente que esta ciudad le vaya bien, que tenga las soluciones que necesita. Estamos viviendo una gran cantidad de problemas y hoy creo que todas y todos nos sentimos inseguros, sentimos que no nos alcanza el dinero, el tema de la pandemia nos vino a golpear muy fuerte. Y a lo largo de mi profesión, tanto como abogado y como político, pues ha sido la búsqueda de las soluciones lo que yo creo que me caracteriza de manera constante y permanente. Soy un ciudadano comprometido, soy soltero y he abocado mi vida a causas. Creo que estoy como una persona de causas, de convicciones y que a mí lo que más me importa en este momento es que a León le vaya bien. Pero mira, afortunadamente sus personajes ya no están, muchos ya se fueron a otros partidos políticos. Y hoy en el PRI de León se vive un relevo generacional interesantísimo, Carmen. Como un servidor que encabeza la candidatura a la presidencia municipal, pero también mis compañeros a diputados federales, diputados locales que están por empezar campaña. Somos una nueva generación de políticos que tenemos las manos limpias, que no tenemos cola que nos pisen, que no tenemos por qué cargar con los errores que cometieron otros. Estamos conscientes de sus errores, estamos dispuestos a nunca más volvernos a repetir, pero nosotros no hemos robado, no hemos matado, no le hemos fallado a nadie. Por eso, con las manos limpias, sin cola que nos pisen y pudiendo ver a la gente a los ojos, venimos a decirles, somos una nueva generación de PRIistas, PRIistas de bien, que hoy encabezamos el partido aquí en León. Primero que nada se tiene que hacer un gobierno sin ocurrencias, tiene que ser un gobierno bien planeado, pensando en qué beneficia realmente a la gente. Nosotros queremos hacer un gobierno cercano, donde nos tendamos la mano unos a otros, es con la fuerza de todos gobiernos, que el gobierno solo no puede sin la participación ciudadana. Queremos ciudadanía más participativa, que realmente diga y manifieste cuáles son sus sentidos y que participe para lograr las cosas. Entonces, hoy tenemos tres grandes banderas, pero todo tiene que ver con que queremos una ciudad viva que cuide de los suyos, que cuide de aquellos que más lo necesitan y va en tres ejes. Cada bandera es una causa y una de las primeras banderas es vivir tranquilos. Pues fíjate que lo que hicimos fue conformar un grupo de planilla que fuera diverso en todos los sentidos. No solamente lo conformamos personas LGBT, no solamente lo conformamos personas activistas y defensoras de derechos humanos. Dentro de la planilla hay personas profesionistas, que son, por ejemplo, abogadas civilistas, abogadas en términos tecnológicos, personas que son dueñas de empresas que son bastante exitosas en la ciudad y muy jóvenes, personas que son emprendedoras sociales, personas que son psicólogas, profesoras, docentes, académicos. Tenemos una de las personas que en su momento fue de las primeras que creó laboratorios de ingeniería dentro de la Universidad de La Salle cuando se llamaba ULSA. Los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. Y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.